Bienvenidos a Networking Night. Está muy bien organizado, está muy bien preparado el evento, está muy padre. Te vas a encontrar con gente que busca hacer negocios contigo. Trae muchas tarjetas. Cubre todas las expectativas de todo empresario. Un evento que nos ha sorprendido algo para la forma de hacer relaciones. Es una dinámica muy agradable. Todo el mundo quiere hacer negocio, ¿qué más puedo pedir? De mucho éxito, gente con empresas muy grandes, nacionales, transnacionales. Construcción, arquitectos, publicidad, mercadotecnia. La verdad es 100% recomendable para muchas personas, porque realmente ayuda muchísimo para que tú puedas encontrar las formas o medios de conocer más personas que están en tu mismo sector, en tu mismo mercado. Y en este aspecto te pueden ayudar para poder crecer tú como empresario y tú también como inversionista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!